Madres unidas en clamor, piden al cielo el perdón, porque sus hijos andan perdidos hoy. Madres que lloran ante Dios, pidiendo que su salvador tenga de ellos la piedad. Conteste hoy su petición, porque sus hijos andan perdidos hoy. Amados, que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Estamos con ustedes llevándoles este, su programa de Madres unidas en clamor a Dios. Este programa se lleva al aire todos los miércoles en los dos espacios que a Dios le ha placido poner en nuestras manos. Es este que antecede al mediodía y luego el nocturno de 8 a 9 de la noche, que es la repetición de este programa. Y ahora estamos en vivo y a todo color. Así que saludamos a la preciosa audiencia que nos sintoniza semana tras semana. Y a esa nueva audiencia que se nos añade en el día de hoy, que a lo mejor está con el control en las manos cambiando de canales. Y de pronto te encuentras en este programa, así que te invitamos que no te muevas, que te quedes ahí. Ya que tenemos mensaje y palabra de Dios para tu vida en este hermoso día. Y esa audiencia está no solamente aquí en Puerto Rico, nuestra querida tierra, la isla del Cordero, sino también allí en de los mares, fuera de Puerto Rico, donde estamos alcanzando a través de nuestros satélites, esa tecnología avanzada que Dios nos ha dado en este último tiempo, para que todo el mundo pueda escuchar la palabra del Señor, que son esos satélites que están en las estratosferas colocados para la gloria del Señor y que permite que podamos llegar a Venezuela, a toda la América del Sur, en la América Central, en las islas del Caribe, en México, en Estados Unidos, en Alaska, en Hawái, en Canadá y en los diferentes continentes donde la señal de la cadena del milagro está llegando. También saludamos a la audiencia del Internet, aleluya, y los celulares, ¿verdad?, que son esas amplias, ¿verdad?, venidas que circunvalan el planeta Tierra, ya que donde quiera hay un celular y hay un invento, ¿verdad?, de esta tecnología tan y tan y tan moderna, tan avanzada, por la cual le damos la gloria al Señor, porque en base de esa tecnología, pues nos hace posible poder alcanzar tantas vidas para Cristo en este momento que estamos viviendo. Así que saludamos también a los confinados, ya que muchos de ellos se comunican conmigo, porque tienen acceso, algunos de ellos, y este programa les es de grande, grande bendición. Así que esperamos que nos puedan llamar al programa. Tenemos una línea que hemos abierto para ti, decía nuestra amada María María Ávila, una línea que respira vida para ti, porque tú llamas, nos llamas al número que te vamos a dar, que aparece en la parte inferior de la pantalla, aparece un número, utilízalo, y nos traes tus necesidades, tus peticiones, y más al final del programa estaremos orando por cada uno de ustedes, estaremos presentándolos ante el Señor, porque la palabra del Señor dice, clama a mí, y yo te responderé. Esa es promesa de Dios, esa es palabra de Dios. Mire, amado, y eso es real, porque yo lo vivo en mi vida constantemente, ¿verdad?, nosotros con los seres humanos, constantemente nos estamos encontrando con dificultades en nuestro camino. Señor, usted camina por este camino que se llama vida, ¿verdad?, y usted da un paso y una dificultad, algo que usted tiene que tomar una decisión y no sabe cuál, y usted tiene que clamar a Dios, Señor, ayúdame, como sobrepaso en esta dificultad. Bien, Dios te ayuda porque tú clamas y Él te responde, pero más adelante hay otra. Y así es la vida, la vida trata de muchos escenarios de dificultad, de tropiezos, de angustias, de quebrantamiento, sea de salud, de económico, sea de la índole que sea, pero cada uno de esos escenarios nos afligen, ¿verdad?, y nos causan angustia, pero qué bueno cuando podemos clamar a Él y Él nos responde. Así que llámanos en este día, tráenos tus necesidades y tus peticiones, estaremos orando por cada uno de ustedes, creyéndole a Dios y declara que hoy es el día de tu milagro. Bendito sea el Señor. El número que aparece abajo en pantalla para que nos llame es 787, ¿verdad?, que es el código de zona de Puerto Rico, y luego el teléfono es el 898-5120. Y si estás en una larga distancia, usas el prefijo 1 también y comunícate con nosotros. Gloria al Señor. Quiero anunciarles que mañana jueves tenemos el huerto de Dios en la iglesia metodista La Roca en Camuy, que nuestros pastores son Reverendo Luis Armando Estrella y la Reverenda Persida Candelaria. Un culto glorioso. Mañana tenemos a una pastora que Dios usa de una forma poderosa, la pastora Nancy. Ella estará con nosotros, comenzando de 10 y 30 de la mañana en adelante. Así que vamos a estar ávidos de buscar del Señor cada vez que hay convocatoria. Que nosotros seamos prestos, nos animemos rápidos para ir a buscar del Señor, ya que los días que vivimos todos lo saben, que son tiempos peligrosos. Todos lo sabemos. No porque yo lo diga, sino porque primero que nada, primero que nada, está establecido en la palabra del Señor, primero que nada. Y luego lo vemos en el diario vivir de nosotros, lo escuchamos a través de los medios noticiosos, lo leemos. ¿Ves? Todos nuestros sentidos están siendo ejecutados. Lo vemos, lo escuchamos, lo leemos. Y estamos conscientes de que son días sumamente peligrosos. Hay mucha actividad en el infierno para destruir a la humanidad, al ser humano. Y tenemos que estar bien bajo la cobertura de nuestro amado Dios y Salvador para que nosotros podamos ser librados de todos estos ataques violentos que hay en los aires. Los aires están repletos de demonios de distintas categorías. Mire, demonios de violencia, demonios de sexo, de perversión, toda maldad. Que usted pueda imaginarse, hay unos demonios específicos en los aires observando cuándo va a atacar a un ser humano que viva por ahí descuidado y que le dé cabida, que abra puertas para que ellos puedan entrar. Pero cuando nosotros estamos con Cristo, aleluya, nosotros sabemos que estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Onipotente, en el hueco de su mano, en la hendidura de la peña. Toda esa protección la tenemos sobre de nosotros, y no solamente sobre de nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia que tanto amamos. Así que estamos contentos y le damos gracias al Señor, porque podemos estar con ustedes, alabados sea el Señor. Siempre ha habido unos, siempre el enemigo busca a ver dónde te ataca. La mañana pues me atacó un poquito mi salud, y casi por poco, casi no vengo al programa, hasta llamé al varón invitado, al evangelista Israel Lorenzo, le llamé y él oró por teléfono. Dije, ora por mi salud, que está siendo zarandeada, y oramos por teléfono. Dije, vamos a orar para concertarnos ahora, y oramos por teléfono. Y realmente, mire, me siento sin ningún síntoma de una altita presión, ya que mi presión está controlada, y casi nunca se altera, ¿verdad?, sube, pero por alguna razón, ¿verdad?, quizás algo que ingerir, porque a veces uno es un poquito, ¿verdad?, no muy prudente, y a veces uno ingiere algo que no, que tiene mucho sodio o algo así. Bueno, el detalle es que me siento muy bien, evangelista Lorenzo. Y oramos, y el Señor contesta, y responde. Bien, amado, pues para mí es de mucho gozo, dándole gracias a Dios porque pude llegar, aleluya, y de tener en este hermoso día de Jesucristo, pues mi ser, aquí lo más engalanado, hasta una bebé preciosa me trajo el Señor a mi ser. Y como esto es un programa de familia, de madre, ustedes saben que las mamás nos enternecemos cada vez que vemos los bebés, y yo, no, tráiganme la bebé al programa, que camine, que eso es una alegría. Ver un bebé, ¿verdad?, saludable, que tiene energía, que puede caminar, ¿verdad? Hay muchas madres que lloran porque sus bebés están en las camitas con enfermedades incapacitantes o están enfermitos en los hospitales, pero qué lindo ver una bebé saludable que se baja de la falda de mami, que camina, que corretea, eso es una bendición grande. Así que, mis amados, para mí es de mucha alegría poder presentar un regocijo, tener con nosotros en este hermoso día al evangelista Israel Lorenzo, que lo tengo aquí a mi lado, y él viene de Aguada, Puerto Rico, él es un predicador del evangelio, de la palabra del Señor, y tiene, además de ser un predicador, tiene una compañía, él es productor de películas, productor cinematográfico, ¿no?, se podría decir, podríamos decir, de películas cristianas, pero en un tiempo de su vida, aparte, ¿verdad?, en un tiempo de su vida, él era productor de películas docentes, educativas, las cuales pasaba por las escuelas y por las distintas comunidades de Puerto Rico, ¿es así? Y, bueno, eso me lo aprendí, me lo dijiste ayer, yo dije, jajaja, este, amado, yo sé que estoy bien, mi sistema está funcionando, gloria al Señor. Entonces, él fue productor de esas películas docentes, pero en un momento dado, y lo lo va a contar él luego, Dios lo inquietó, lo llamó al ministerio de que produjera películas cristianas, amado. Bueno, yo vi, vamos a ver hoy los trailers, nos los van a pasar, de esas películas cristianas, y Dios le ha dado ese talento, le ha dado esa bendición, no solamente él predica la palabra, sino que lleva el detalle audiovisual que amplía, ¿verdad?, esas predicaciones, porque son unas películas basadas en la palabra del Señor. Quiere decir que lleva la palabra y escuchan, pero también lleva la película y las almas y las vidas ven, ¿verdad? Y hay un elenco que trabaja con él, que son los actores y las actrices. Hay actores también, hoy los varones no pudieron venir porque, claro, muchos están trabajando, pero tenemos las actrices con nosotros también, que son estas tres chicas que están aquí, y yo creo que hasta a la bebé le hacen un libreto donde aparezca una bebé, para tener que planificar eso, para que la bebé sea parte de una de tus películas. Así que, amado, presentamos a nuestro amado hermano, el evangelista, Lorenzo, Israel Lorenzo, para que dé un saludo y comenzamos la entrevista. Luego, más adelante, tú presentas las actrices, ¿verdad?, el elenco tuyo, y lo que ellas, pues, tengan que aportar, Tarón. Amén, amén. Dios les bendiga a todos, ¿verdad?, que nos están viendo en esta hora. Respondo al nombre, como dijo la hermana Gloria, Israel Lorenzo, pertenezco a la iglesia Pentecostal Refugio Milagroso en el barrio Espinal, en Aguada. Ahí pastorea nuestro pastor Tony Rosa y el C. Ruiz. Ahí estamos, como él dice, sacando espina, porque es el barrio espina, estamos sacando espina. ¿El barrio espinero? Espinal, espinal, de Aguada. Y el pastor Tony Rosa y el C. Ruiz. Y el C. Ruiz son tus pastores. Que anoche tuve el placer de, por teléfono, saludar a tu pastor, tremendo, y a tu esposita, Wanda. Wanda. Wanda, hablé con él también, se excusó conmigo que no podía estar hoy contigo porque tenía una cita médica. Así que, pero tenemos a ti, que eres el director de todo este ministerio, de esa empresa que Dios te ha dado, porque tienes una empresa que se llama Israel Lorenzo Production. No, no, Israel Production Film. Israel Production Film. Ah, ok. Israel Production Film. Sí. Ah, ah, vamos a corregirlo. Otra vez, Israel Production Film, incorporado. Incorporado, sí. Incorporado. Incorporado. Muy bien. O sea, esto es una compañía donde él produce películas, pero mire, de calidad. Películas profesionales que usted las mira, más adelante van a ver los trailers. Gloria al Señor. ¿Ya tuviste el saludito, verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, estoy bien, no crean que estoy bien. Saludame el pastor. Estoy disfrutando. Saludamos al pastor y saludamos a tu esposa y saludamos a toda tu iglesia, a toda la preciosa audiencia. Aleluya, que Dios me los cuande. Me los bendiga que estén ahí semana tras semana en la audiencia que colabora con su amor y con sus ofrendas para que este programa podamos estar en el aire. Llevamos 28 años, ¿verdad? En este ministerio de Madre Unión Clamor a Dios son 32 años de ministerio. Pero en Televisión 28. Y pues tenemos que cumplir con la cadena del milagro, son 3 mil dólares mensuales o 3 mil 750 si el mes trae 5 semanas, porque son 750 cada programa, o sea, todos los miércoles. Pero nosotros lo hacemos con gozo, mire, el dinero, Dios lo provee, amado. Dios te bendice cada vez que tú, dice, me voy a enviar una ofrenda para que Madre Unión Clamor siga en el aire. Dios te bendice porque este es de Dios. Gloria al Señor. Y por amor a un alma, un alma no tiene precio, porque dice la Biblia, dice la Biblia, que un alma, escuche bien esto, para que usted vea cómo Dios te bendice cada vez que sostienes un programa que la misión es rescatar al alma. Dice la palabra del Señor que un alma vale más que siete mundos como este. Analiza eso, analiza eso, eso es profundo, porque usted mira en su ciudad, en su pueblo, usted mira cosas que son valiosas, edificios grandes, costosos, cosas que son costosas, usted va a las tiendas de lujo y usted ve cosas costosas, así las mira. Ahora, si usted encuentra que eso es costosas, y usted dice cuántas cosas costosas habrán en el planeta Tierra, pero usted sabe lo que es que un alma valga para Dios, más que siete mundos como este. Así que, mire, eso es una migaja, que paguemos setecientos cincuenta dólares por cada programa, por tal de que las almas vengan a Cristo, yo nunca terminaré de darle gracias a mi Dios por ese privilegio. Amén, eso es así. Aparece, pero a veces está pequeñito, que muchos no lo logran leer, pero vamos a hacerlo más accesible a ustedes, un poquito más adelante. Bien, mis amados, vamos a comenzar, como tú siempre le has servido al Señor, hubo una etapa de tu vida donde tú no estabas en los caminos del Señor, ya sé que tu familia está muy centrada y muy enfocada sirviéndola al Señor. ¿Cuándo tú recibiste este llamado para este ministerio y cuándo tú comenzaste tu ministerio de evangelista? Entonces, esta historia, que yo sé que siempre es de mucho interés en la audiencia. Bueno, yo en realidad, ya a los doce años más o menos procedidamente, pues comencé a ir a la iglesia con mi mamá, en la iglesia, quedaba en la cementería en Aguada, pero no me gustaba, yo era jovencito para ese tiempo. ¿Esa edad de los muchachos quieren? Sí, sí, sí. ¿Una aventura por ahí? Porque ven a otros muchachos haciéndolo y ellos quieren. Exacto. Pues comenzamos, ¿verdad?, más o menos a esa edad yendo a la iglesia, pero no fue hasta el día de mi cumpleaños, 14 de julio, que cuando cumplí mis 14 añitos, pues que ahí acepté al Señor con mi Salvador. Pues ahora tenemos como unos 30 años en el Evangelio y ahí estamos. Qué lindo es pasar la juventud con Cristo. Amén, seguro que sí. De cuántas cosas te libró Dios. ¿Por qué qué triste? Cuando escuchamos las noticias, leemos los periódicos, qué dolor, yo personalmente siento que se me desgarra mi corazón cuando veo, coyeron en tal lugar estos jóvenes que estaban robando. Mira allá en aquel lugar, usted pasar por una calle y ver esas caritas de muchachos jovencitos que parecen ancianos, andrajosos, con unas apariencias de suciedad, el diablo los tiene ahí para que la gente los desprecie en drogas, en cuanta cosa hay, todo tipo de demonios se apodera de ellos. Qué tristeza, y usted a veces los mira y son muchachos jóvenes, muchos de ellos adolescentes o personas entre los 20 años y es un dolor. Pero cuando un jovencito se entrega su vida a Cristo y pasa esa vida llena de gozo, como Dios le bendice toda su familia, le da su esposa, le da sus hijos. Tienes unos hijos que ayer me contó Wanda, son adoradores en la iglesia, muchachos adolescentes de hasta 19 años, cantando para Cristo los músicos del altar. Todo eso lo da Dios cuando nosotros nuestras vidas las dedicamos a Él. Cuéntanos entonces cuando comienzas a tú a descubrir que tienes este talento y que tú puedes hacer, añadirlo para predicar y traer almas a Cristo. Desde siempre, desde joven, siempre me ha gustado lo que son las cámaras, siempre. Ese deseo lo puso Dios en ti para el ministerio que te iba a dar. Que yo sé que el pastor me está mirando y ese recuerda una vez, perdón, que fuimos a un lago y ese llevaba una cámara, yo siempre le cogía la cámara para tirar la imagen porque lo mío era eso, las cámaras. A mí me encantaban siempre las cámaras y siempre me han gustado las películas, las historias. Y yo dije, algún día yo quisiera hacer una película. Pero que en eso se me abrió la oportunidad de hacer películas para las escuelas, ya que a los muchachos le asignaban en asignaciones como llevar alguna historia, ya sea de droga, de maltrato, de cosas sociales que ocurren. Entonces, pues, ellos me llamaban, les gustaba la forma que editaba y la forma que hacía mi trabajo. Y ellos, pues, les gustaba como yo lo hacía. Y de ahí empezamos a hacer películas para las escuelas. Inclusive una película se mostró en casi todas las escuelas de Puerto Rico. Se mostró en una de las películas que nosotros hicimos. Y hasta que llegó el momento que, como ya yo estaba en los caminos del Señor, yo dije, yo voy a hacer una película cristiana. Porque si Dios me permitió tener ese adelanto, ¿por qué no dedicarse a la escuelas completamente? ¡Aleluya! Y ahí fue que comencé con la primera película que fue Antes del Fin. ¿Antes del Fin? Antes del Fin. ¿Y tenemos trailers de eso? Sí, hay un trailer de eso. Vamos a pedir a nuestro señor director que nos ponga el trailer de esa película Antes del Fin. Antes del Fin. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Una película apocalíptica. ¿Apocalíptica? Apocalíptica. ¿De qué trata? Eso es sobre la historia de un joven predicador, que este joven, al morir su mamá, porque este joven tenía su fe, ¿verdad? Como todos tenemos nuestra fe, ¿verdad? Porque hay que tener fe en Cristo. Él tenía esa fe de que su mamá iba a ser sanada de cáncer, pero Dios se aplació llevársela. Entonces, ¿qué pasa? Que este joven, al su mamá llevar, el señor llevarse a su mamá, pues él se pone rebelde. Y los amigos del mundo lo induce a droga, a la venta de droga. ¿Y qué pasa? Pues que se influye en ese mundo, se olvida de Dios, se pone en rebeldía con el señor. Y suceden unas cositas ahí, ¿verdad? Que lo que es después... Desarrollando la trama. Ajá, desarrollando la trama. Sí. Que él no quiere saber de Dios. Pero lo que él no sabe, que la venida del señor estaba tan cerca. Y eso es lo menos que se imaginaba. Y ocurren un par de cositas que... Ahí está. Y esa historia, ese libreto, ese libreto, para escribir ese libreto, ese guión, para escribir ese guión, ¿cómo tú desarrollas para escribir ese guión? Dios te lo va revelando, tú. Porque eso es un guión, una trama de una película conlleva una serie de... Claro, la complejidad de la vida. O sea, tú tienes que exhibir en esa película la complejidad de la vida de una manera real, que se vea natural y real. ¿Cómo tú recibes esa inspiración? Pues, ese libreto yo lo comencé a escribir en el 2006. Yo lo comencé a escribir. Y yo siempre le doblaba al señor, le decía, señor, dame esa sabiduría para crear una película apocalíptica, que sea sobre el arrebatamiento de la iglesia, y que sea algo que la gente la vea y le impacte. Porque no es solamente proyectar una película, es llevar un mensaje a través de la película. Y entonces fui orando al señor, el señor me daba las ideas. Y esa... ¿Ibas escribiendo? Iba escribiendo. Entonces, cuando la terminamos el libreto, como dos ocasiones, la estuvimos grabando, pero por causa ajena de nuestra voluntad, pues no se dio la grabación. Hasta el 2013, que comenzamos a grabar nuevamente la película antes del fin, nos tardamos un año en grabarla, la película, y ya para el 14, para el 15, bueno, empezamos el 14, en el 2014. Ya para el 2015 la terminamos, y para noviembre la presentamos en nuestra iglesia, en la iglesia de Pentecostal, que fue un milagro, se la presentamos dos días de premio, ahí en la iglesia, que por cierto, ese mismo día que nosotros presentamos la película, mi papá cayó enfermo, y lamentablemente a la semana murió. Esa es la trama de la película, más o menos. La película fue el papá, la mamá quien muere. Pues fíjate que... Y en la película, y luego en la vida real es tu papá. En la vida real me la escogió a mi papá. Vean ustedes, cosas que son, bueno, misteriosas. Pero estaba pensando que nuestro amado, este siervo, lleno de talento, es libretista, además de productor. No, aquí yo hago de todo. O sea, él escribe, es director. Yo soy director. Dime una lista, dime una lista, para los que no saben mucho como yo, que no estoy muy versado en esto, porque es el primer programa que yo tengo frente de mí, a un productor de película. Cuando a mí me lo dijeron, yo sentí que me alborozaba mi interior. Yo dije, Dios mío, un productor de película cristiana, por primera vez lo voy a tener frente de mí. Pero es solamente... Dinos qué encierra, qué encierra todo lo que tú haces. ¿Productor qué más? Dime. ¿Escritor, director qué más? Ahí yo hago todo. Yo produjo, dirijo. Hago cámara, edito y libretista. Libretista. ¿Y predica? Y predico la palabra del señor. ¿En la misma película? Sí, en este fin hay una escena que yo estoy predicando. Hay una escena donde tú predicas, o sea, que le traduces a la gente que están viendo esta película, la motivación de por qué sucedieron esas cosas. O sea, él predica, él produce, él dirige, es libretista. Y le voy a decir una cosa, muchos quizás entienden qué encierra cada tarea de esta, pero nada más que para ser libretista, tiene que tener unas dotes de escritor. O sea, tiene que tener, porque el que es libretista, de hecho, los géneros literarios, los géneros literarios, mira la palabra que estoy usando, género, que el movimiento gay usa la palabra género mal utilizada. O sea, género en el movimiento gay no cabe, género se usa en literatura que se usa el género. Y en la Biblia, cuando unos demonios no salían de un personaje, que los discípulos quisieron sacar esos demonios, pero no salieron. Y llegó Jesús y le preguntó, ¿qué pasa? Fue que no, estamos orándole y estamos diciendo, ok, esos demonios no salen. Y Jesús dijo, este género, refiriéndose a demonios, este género no sale si no es con oración ayuno. Miren dónde solamente se usa género. Pero el movimiento gay usa género para que nosotros, para referirse a sexo. En la Biblia, sexo es sexo y hay dos nada más, masculino y femenino, hombre y mujer. Pero en el movimiento gay hay alrededor de 70 géneros. ¿Ustedes saben qué son 70 géneros? Son 70 personas desorientadas, cada cual ejerciendo la función que el demonio que los posee exhibe. Por ejemplo, gay es un género, como un sexualismo. El que son L, B, G, T, T. Esas son las siglas. Pues la L es lésbico, la G es gay, la B es bisexual, una de las T es transgénero y la otra T es transvesti. Pero todavía hay no más que 5. Después está pedófilo, sexo con niños. Está necrofilia, que es otro género, dicen ellos, necrofilia, que es sexo con cadáveres. Está bestialismo, que es sexo con animales. Y son 70, imagínense, 70 perversidades. En perspectiva de género, ellos quieren llevar a la escuela esas perversidades para que nuestros nenes aprendan desde chiquitos las perversidades. Y ellos escojan el género que quieren. Imagínense que usted mande a su nene a la escuela y ellos le digan, tú tienes biológicamente unos órganos sexuales de varón, pero tú escoges de aquí de estos 70 lo que tú quieres hacer, porque hay algo que se llama construcción social, te vamos a ayudar. Y comienzan a bregar con ese niño para que ese niño escoja cuál género quiere. Miren ustedes la asquerosidad y después ellos dicen que eso es para evitar la violencia con la mujer. ¿Qué tiene que ver esto? Que nuestros nenes aprendan perversidades con que haya violencia con la mujer. Y que la mujer tenga una posición en la sociedad porque no la tiene. Qué bonito, hay gobernadoras que no tienen posición, hay legisladoras, hay senadoras, hay representantes, jefes de empresas. La mujer no está siendo limitada, pero eso es un tema. Mire, yo no puedo empezar a hablar de esto porque me quedo, no. Estamos hablando de la película. Pero usted sabe lo indignado que estamos con este atentado del diablo contra nuestros hijos. Pero ustedes, en mi programa yo siempre lo digo. Así que diriges, escribes, produces, predicas. Vamos a ver el trailer. Sí, de Antes del fin. Antes del fin. ¿Les presento a mi amiga Teresa? Hola. 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 Dejen el miedo. Vamos para allá adentro. Sí, vamos, vamos, vamos. Llegó el pobre aquí. Este es en misericordia de Jean-Pasadre Pero hay que seguir para adelante, hay que orar Hay que ayunar por tu nieta Porque la guerra que viene va a ser fuerte La guerra que viene va a ser fuerte ¡Teresa! 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 ¡Ayúdame! ¡Teresa! ¡Teresa! Lo raro es lo que está pasando Antonio tiene razón Hay algo sucediendo en esta casa Teresa no era así Yo lo combien de años mor Θ a coer Hola! Tresas revolteriores Todas las leyes Todas las las leyes Absolutas revolteriores Estша neんで parece que Todas las leyes Todas las leyes Todas las leyes Hoy vamos a estar hablando del arrebatamiento de la iglesia. Oiga, donde dice la palabra que pronto la iglesia va a ser arrebatada. ¿Saben qué? Anoche entre dormida y despierta tuve una visión. En ella yo veía como una nube se posaba encima de la casa. Hay que orar mucho, porque esas son batallas que vienen para nuestras vidas. El diablo las envía para hacernos alejes que nos hindamos, pero vamos a orar porque sabemos que Dios es el único que puede evitar eso. Richard, escucha los consejos de tu madre. Y síguelo. Richard, es sobre tu mamá. Llegaron los resultados. Tu mamá tiene cáncer. Porque le ha cambiado mucho desde que está trabajando con ese tal José. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Richard, mientras oraba, Dios nuevamente me dio un último aviso para ti. Richard, Dios te ama. Dios tiene misericordia sobre ti. Vuelva a sus caminos. Mira, amigo, te voy a decir algo. Tú dices que Dios tiene misericordia sobre mí. Lo primero que Dios hizo fue permitir que mi madre se muriera. ¡Gracias! 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 Mire, yo estoy de veras que... Bueno. Me han impactado. Esos son diferentes tránsitos, diferentes tránsitos. Yo quiero que el evangelista Israel nos hable algo, de lo más rapidito que pueda, de esos trailers. Fíjense que él es productor y él es director, mientras él está filmando, él va observando a los actores para que le hagan las escenas tal y como él las proyectó, como están en el libreto. O sea, que él escribe el libreto, pero si un actor, esa escena, ese momento, esa escena, no la construye ese actor, como está, como Dios la dio, como él la tiene ya revelada y como está en el libreto, él tiene que detener y decirle, eso es dirección, cómo tú haces eso, todo eso, es mucho detalle para una persona. O sea, todo eso está, Dios te equipó con esas herramientas. Exacto, sí, porque hay que estar bien pendiente de los gestos, de la cara, ¿verdad? El body language, el body language. Sí, la proyección, o sea, que se hará mejor. El lenguaje del cuerpo que tiene que ir acorde con la escena, porque no es meramente que vaya allí, ah, esto y lo otro, no, es que tiene que estar todo bien centralizado y bien enfocado, y de eso te encargas tú también. Sí, sí, porque recuérdate que esto hay que hacerlo lo más real posible, porque en sí lo que carta la atención de una película es la actuación de un actor. Claro, aún más que el libreto, porque el libreto tiene que estar bien centrado, pero el actor es que le da vida al libreto, por lo tanto el actor tiene que estar bien compenetrado, todas esas líneas se las tiene que aprender el actor, ¿no? Tiene que memorizar. Sí, sí, siempre por lo menos una semana antes, más o menos, pues se le da el libreto de esas escenas para que vayan practicando, aunque siempre, ¿verdad?, como humanos siempre se nos olvida, y siempre hay bloopers, pero eso es normal. Claro, pero no se registra en tantos detalles, no se registra, es muy leve, a veces la audiencia no lo ve. Hablame un poquito de esas películas, ¿cuántas se presentaron en ese trailer, digo, perdón, en esos visuales? ¿Cuántas películas hubo ahí ahora? Pues ahí mismo ahora hubo dos, las dos películas. La primera que se presentó era la película Liberación, que es la que actualmente... ¿Se llama Liberación? Es la que actualmente estamos filmando, casi todas se están filmando en la Hacienda Igualdad en Mayagüez, y gracias a Walter, ¿verdad?, si nos están pidiendo en esta hora, él no se dio el lugar para hacer esta película. O sea, tú buscas los escenarios y pides permiso, y le haces todos los arreglos para poder tener los visuales de escenarios que van acorde con tu libreto, y tú buscas todo eso. Exacto, que por cierto, pues traje tres muchachas del elenco. Queremos ver el elenco, háblanos del elenco, de este elenco, digo, el elenco es muchísimos más que hoy no pudieron estar por razones de laborales y compromisos previos, pero tenemos aquí tres actrices, háblanos, preséntanos esta. Pues aquí tenemos, a mi mano derecha tengo a Défini, que es la que es el personaje principal, como de Teresa en la película. Teresa, y Teresa es una muchacha que... Una muchacha jovencita. Jovencita, que está descarriada. Sí, todo por la pérdida de su mamá. Tú eres quien pierde la mamá, que te queda sufriendo, rebelde, etc. Y desarrolla en la película, ¿cómo se llama la película? Liberación. Liberación, aquí tenemos la primera actriz en la película Liberación, que hace el papel de Teresa. Sí. ¿Y tu nombre es? Destiny y Beliza. Destiny y Beliza. Destiny y Beliza. Es una hermosa. Tenemos otra actriz, háblame, ¿tu nombre? Morela. Morela. ¿Y has participado en cuáles de esas películas cristianas, Morela? De Israel. He participado solamente en la de Liberación, en esta que estamos filmando ahora, pero anteriormente ya yo llevo una trayectoria de varias películas. Sí, ya está. Hay una película que está rodando en los teatros seculares que conocemos. ¿Cómo se llama la película? La película se llama Dos Caminos. Y tú eres una actriz de esa película. Sí, yo participo como extra en la película y también tiene un mensaje cristiano la película. Y se llama Dos Caminos. Recuerden, hay una película en los cines, ¿verdad?, que conocemos, seculares, que se llama Dos Caminos, es cristiana y ella tiene una participación. También Destiny estuvo participando, pero en el área de vestuario, en la película. También tomaron participación. Y tenemos... A Jackie Valentin. Jackie Valentin. ¿En cuál película has participado, Jackie? Por ahora estoy con Lorenzo en la película Liberación, además de otros proyectos que estoy. Hay otros proyectos futuros también. Entonces, Jackie hace el papel de una abuelita. Me imagino que le tendrán que empolvar más que mucho el pelo. Sí, hay que usar el maquillaje. Para ponerse los blancos y hacerle líneas para hacer una abuelita, porque ella es una muchacha completamente joven. Sí, me tengo que pintarle el pelo y maquillarme. Que de todo eso se encarga él también, ¿no? El maquillaje yo me encargo de ello. Maquillista. Ella es maquillista. Maquillista, maquillista, muy bien. De verdad, amados, que estamos emocionados, impactados por todo este talento que Dios ha puesto en este joven de una familia preciosa, unos hijos que le sirven al Señor, son adoradores. ¿Y cómo pueden adquirir esas películas? Rapidito, que ya estamos para despedirnos. Bueno, ahora mismo la que está, antes del fin, que la tenemos en YouTube, la puede adquirir. O pueden también entrar a nuestra página, en IsraelProductionFilm.com, también la puede adquirir. Me pueden llamar también al 787-940-1308, y también le decimos cómo puede adquirirla y verla. Invítelo para la iglesia. Él es un predicador. Sí, estamos predicando también la palabra de Señor. Para que él le den más detalles de este ministerio, y esas iglesias puedan tener esas películas para su membresía en las iglesias. Es un ministerio hermoso. Yo estoy impactada, nada, porque es un ministerio evangelístico. Es un siervo que predica la palabra, la poderosa palabra de Señor, y hay que, pues, dar seguimiento a esto. Ya me indicaron que se acabó. No puedo leer aquí los nombres, pero sí, vamos a orar en ese minutito. Si nos queda, vamos a concentrarnos. Bueno, felicitamos a estas chicas preciosas, a esas actrices hermosas, que Dios las siga usando. Lo que están haciendo, lo están haciendo para Dios, y yo sé que ellas, pues, ponen el corazón, y ya yo quisiera, cuando tenga oportunidad, voy a ver las películas. Vamos a orar. Dirígeno. Padre santo y Padre bueno, Dios mío, te presentamos estas peticiones que están en este papel, Señor Amado. Tú las conoces, cada una de ellas. No ha sido mencionada, pero tú conoces cada necesidad, Señor Amado, de aquellos que nos están viendo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hagas el milagro. Mira aquel que pidió por sanidad, aquel que ha pedido por liberación, aquellos que han pedido, Dios mío, por distintas necesidades, te los pedimos en esta hora que metas tu mano de poder, tu mano sanadora sobre estas vidas, Señor Amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Amado, gracias por habernos recibido en sus hogares. Les invitamos a estar una vez más el próximo miércoles. Si Dios así lo permite, estamos en victoria. Adelante con Cristo. Gracias por haber estado, chicas, esa belleza. Pero miren que tranquila se quedó la bebé. Por favor, denme una toma a esa bebé tan linda. Gracias, varón, por estar. Gracias a ustedes por recibir en sus hogares. Vean las chicas, despídame con una toma a la beba tan linda. Vean qué lindísima. Miren cómo ella está. Ella está con internet en la mano, que tiene a un celular. Ay, Dios mío. Vean qué ternura. Miren qué ternura. Miren qué ternura. Y una actriz va a ser también. Ay, padre, miren cómo saludó. Saludó. No, no, no No, no, no Para la fecha Del viernes 21 al sábado 29 de abril Nuestra avanzada pasa a Macedonia Y ayúdanos Espéralo Vuelve el Ministerio Cristóvico